buenos días aquí bueno que buenos días porque está oscuro aquí digo buenos días pero es ya ya tarde aquí estamos reportando los señores tengo una pequeña historia de un chofer profesional que me acompaña hoy para oregon esta semana así que se los voy a presentar vamos a hacer nuestro vídeo de introducción y retornamos para una práctica con este chofer aquí regresamos una vez más aquí estamos como me dijo un colega de hecho saludos al colega jose ramírez que está pendiente de mi vídeo también a jose ira esta que está pendiente de nuestros vídeos gracias por su apoyo por sus vistas y bueno son los que ellos me dicen más de otros que no me dicen pues también gracias por por estar pendiente de nuestros vídeos este ya como te vieron hace poco pusimos un vídeo que de música vamos a seguir vamos a seguir haciendo otro verdad pero como ahorita está en carretera pues obvio vamos a hacer material de carretera llegando a casa voy a procurar completar la primer parte de del reconocimiento del instrumento hemos quedado toda una parte vamos a hacer la segunda para terminarlo pero eso va a ser de después verdad ahorita estamos haciendo un vídeo para para seguir seguir trabajando pero la historia de ahora amigos amiguitos este colega es que les quiero presentar a a un amigo que le da por ahí como los 20 años lo conozco este un chofer profesional tenemos muchos años y yo creo que no puedo decir que yo sé más que él porque mentira porque porque él me enseñaba el camino para allá para minnesota entonces se lo voy a presentar hoy me acompaña en esta semana vamos a hacer un par de vídeos con él verdad aprovechando su presencia su profesionalismo y hacer una pregunta de verdad en esta pequeña plática a él verdad como como le ha ido durante esos cuantos años tiene manejando usted veinticinco años que se le presentó su nombre ya su nombre abran garcía villalta aquí se llama en nuestro amigo se llama josé abran dijo al correcto josé abran villalta dijo aquí le estamos presentando este señor ya es un señor que cuántos años me dijo que tenía manejando 25 25 años y han sido fácil no no ha sido fácil pero lo importante es que siempre me ha gustado la manejada y lo que uno hace pues lo disfruta ah oyeron se acuerdan que yo les he dicho que cuando cuando tú haces un trabajo y tienen una vocación lo hace con intensidad con un entusiasmo esa es la diferencia tener un trabajo por obligación por necesidad y la otra tener un trabajo porque te gusta porque te encanta y a esas personas que les gusta el trabajo que les encanta el trabajo entonces lo hacen como o sea no sé hay dificultad hay pruebas pero pero disfrutan pues saben de qué parte de de del problema verdad es parte de la vida hay que estar luchando nuestra bien luchando así que hoy tengo el privilegio de andarlo esta semana vamos haciendo un par de vídeos ahorita aquí está se están poniendo pilas ahí va aquí va el tremendísimo un saludo ahí para los del canal por favor no sé habrán un saludo ahí para todos los televidentes aquí de la página fíjense dios los bendiga y hay que portarse bien ahí está oyeron este hombre es un hombre pocas palabras verdad pero le vamos a sacar las palabras y con cucharitas a ver si quiere se escuchar va pero si este hombre tiene mucha experiencia puedo decir que uno de los maestros que es conocido en la carretera verdad como él y claro lo dice la batalla los las pruebas hayan estado pero cuando te gusta aquello pues como que esas pruebas las sabe sobreponer verdad sabes sobre sabes sobreponer esas circunstancias negativas y aquí vamos en vivo y en directo estamos en el estado de de oregón aquí vamos con todos los power señores un buen día amaneció nubladito ahora así que bueno espero que este pequeño vídeo les haya gustado pero ya para yo le voy a hacer las preguntas atrevidas aquí a nuestro amigo para ir cerrando el vídeo la verdad porque no no estoy muy satisfecho con las palabras que nos ha compartido vamos a preguntarle unas cositas a él a ver lo que yo le quiero preguntar él rápidamente es que recomendaría él a los choferes nuevos que van a emprender este trabajo o sea como el hombre pocas palabras verdad que nos dé un resumen en las cuatro palabras que va a decir que él recomendaría a esos nuevos choferes para hacer bien las cosas a ver el señor jose aquí lo tengo pregunta que usted recomendaría a esos nuevos choferes que están emprendiendo este trabajo o sea como usted les puede decir que haga mejor las cosas a esos nuevos choferes no pues tener mucha paciencia respetar a los demás para que lo respeten a uno y si alguien en el camino lo insultan a uno uno lo que hace es corta cambiarse de carretera parar y dejar que el que se vaya el individuo va enojado tal vez porque uno va despacio uno como tronquero pues tiene que respetar los límites de velocidad pero a veces algunos que quieren sobrepasar y quieren obviar a uno que hay donde se usa la paciencia es lo que les recomiendo ya no jodió este amigo ya no jodió es lo que menos hacemos va colega no no gracias por esas palabras las gracias ya eso ya me satisfació ya eso sí ya 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 me gustó algo más que quiera añadir ya para cerrar bueno si este gracias 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 por su palabra un hombre de experiencia lo está diciendo colega o amigos un hombre de experiencia y yo creo que cuando alguien tiene una experiencia como la que él tiene después de que escucharlo verdad hay que escuchar tenemos un un tema en el futuro que queremos compartir y un tema que parece chistoso pero va a estar interesante se va a llamar la ley no me marca así se llama el tema que vamos a compartir con ustedes en el siguiente tema de seguridad la ley no me marca así se va a llamar el tema acerca de un tema muy interesante y hemos estado ahí indagando ciertas cosas pero positivas pero positivas verdad siempre tratando de ayudar a la gente colaborar en un tema de de la seguridad de la seguridad así que mis amigos con esto nos despedimos nos despedimos aquí con nuestro amigo josé abran nos despedimos de este corto vídeo saludos a todos si no te has suscrito te invitamos y te gusta nuestro contenido compártelo por favor pendientes verdad gracias por aquello que están dependiendo de todos esos países que nos están apoyando en sus vistas muy amables gracias bendiciones a todos ahí se me cuidan estamos en el próximo vídeo bye